Más de 1.500 estudiantes del Liceo Francés, Louis Pasteur, se dieron cita aquí para realizar el tercer festival gastronómico, cuyo objetivo era conocer la comida típica de diferentes regiones del mundo. Profe, bienvenido a Noticias Capital. ¿Cuál es el objetivo de este festival gastronómico? El objetivo es de permitir a los niños de descubrir regiones y de intentar, bueno, varias maneras de cocinar y obviamente disfrutar de la fiesta. Hicimos pollo, arroz, con frutas tropicales para acompañarlo. ¿Qué más hicieron? Galletas. Galletas. Una ensalada de frutas. Y las galletas tenían unas joyas por encima como si fuera un tesoro. Pues el Festival de Gastronomía estamos a la tercera edición del evento. La idea es hacer que los alumnos preparen platos con sus profesores o con sus padres. Eso es el concepto básico. ¿Cuántos estudiantes estuvieron participando en este festival alrededor? Tuvimos como 45 clases participando, que representan casi 1.200 alumnos, más de 1.200. Habían las clases que vendían comida. Ajá, ¿qué más? Y les pagaban comiquetes de mentiras. ¿Y tú qué vendiste? Postres. Vamos a invitar el Festival de Gastronomía y en particular al Festival de Gastronomía. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!